¡Vamos a llevar, chaval! ¡Aquí un alto! ¡Vamos a llevar una foto! ¡Vamos a llevar una foto! ¿Dónde está el modo Tox? ¡Joder, está sudado, macho! ¡Venga, poderos, si queréis, hacemos una foto todos juntos! ¡La juzgaremos ahí! ¡Vamos a llevar una foto con un equipo de fútbol! ¡Eso es camarero, el reportero! ¡Un equipo de fútbol! ¡Un equipo de fútbol! ¡Venga, un equipo de fútbol! ¡La novia del campeón del mundo! ¡No puedo parar! ¡Vamos a llevar! ¡No quiero barro, tío! ¡Inmortaliza! ¡Puchito! 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 ¡Ara! ¡Au de mi patata! ¡Patata! ¡Peo! Ahora vamos a ver por qué están silbando todos ¡Au!